Israel es única para la ovación del sur. Bueno, Israel, motivado ya para poder estar regresando, digamos, al fútbol después de las tres fechas de suspensión que tuviste. ¿Cómo estás hasta el momento? Bien, bien, la verdad que bien. Bueno, ahora estoy un poco más tranquilo, estaba ansioso. Estaba entrenando bien, pero igual tenía ganas de estar en el equipo. Ahora, pues, sin la suspensión ya sé que depende de mí solamente estar. Entrenarme bien, prepararme bien para que Juan me tome en cuenta. ¿Siempre la motivación por ser arequipeño? ¿Esto te da más fuerza? ¿A veces te sientes un poco más, se puede decir, exigido para poder estar cumpliendo con la afición? Siempre me he sentido exigido, pero no solo por la gente o por lo que soy de acá. Siempre me he sentido exigido porque yo mismo soy así, o sea, soy exigente conmigo mismo. Me gusta entrenarme bien, me gusta el día del partido disfrutar bien. Si tengo que dejar todo, lo dejo todo así, tengo que salir muy cansado, o sea, no, no. Ya después uno se recupera. Y nada, después la gente me exige también por lo mismo que soy de acá y eso es bueno porque, pues, tengo que tratar de llevar al grupo, de alentar a los compañeros, de empujarlos un poquito. Y nada, yo contento, la verdad que contento. Mientras más responsabilidad tenga dentro de un equipo, dentro de un grupo, yo mejor. Sin embargo, siempre el rendimiento tiene que ser por los 11 jugadores. ¿Qué nos puedes decir con respecto a lo último frente al universitario? Bien, bien, la verdad que bastante bien, contento, orgulloso de los chicos, pero no solamente por los 11, o sea, por todos, creo yo. Todos entrenan muy bien y todos convierten por un puesto. El que está jugando de titular o el de suplente entrena muy bien, ninguno baja los brazos y es por eso que también están bien físicamente, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir con respecto a los recuerdos que tienes? ¿Desde cuándo empezaste el fútbol o a entrenar en el fútbol? Desde un chico, a entrenar, entrenar seriamente como un profesional desde los 16, pero así antes pues jugaba normal en el colegio y todo, pero a tomarlo en serio desde los 16, pues hasta ahora, ¿no? Bueno, eres un jugador referente, ¿en algún momento nos anunciaste de que te ibas a retirar? ¿Todavía esto pasa por tu cabeza? Sí, vamos a ver cómo va el año, cómo termina el año. La verdad que ha empezado bastante bien, físicamente muy bien, mucho mejor que el año pasado. El año pasado pues tenía de una para de 7 meses sin jugar, sin entrenar y vine y a los dos días empezó el campeonato, no hice pretemporada, nada. Ahora distinto, la verdad que el mismo cuerpo pues termino los entrenamientos ni cansado, me siento muy bien, rápido, así es que nada, vamos a ver cómo termina el año. ¿Qué le decimos a la afición para este fin de semana? Otro rival duro y el director técnico que te conoce bastante bien, de repente por ahí puede jugarle, digamos, en forma, se puede decir, más sencilla para ellos, porque hay algunos referentes que tiene de ustedes. Viene de empatar Vallejo, pero creo que a pesar del empate, si analizamos bien, ellos tuvieron 4 o 5 ocasiones de gol, un penal errado, creo que fácilmente lo pudo haber ganado. Al final se les complicó, pero es un equipo que de visita, que juega mucho mejor que el local, tiene jugadores rápidos de 3 cuartos para arriba e inteligentes. Así es que nada, hay que tener cuidado, hay que tomar la explicación del caso, hay que tratar de no cometer faltas cerca del área porque son fuertes en pelota parada. Así es que nada, trataremos de ver los videos de esta semana con Juan, de analizar bien, de ver por dónde podemos atacar, de ver por dónde podemos hacer daño y tratar de ser dinámico. ¿Algún mensaje final para toda la afición que...? Esperar que la gente vaya a apoyarnos el domingo, este partido pienso yo que es uno de los más importantes para nosotros, ya que ganar nos pondría ahí en una situación muy buena, en una posición muy buena y nos puede dar esa confianza para seguir avanzando, tanto de local como de visita. Especialmente de local, diríamos, ¿no es cierto?, para que sean un poco más fuertes también. Sí, sí, pero es importante que el equipo de local esté suelto, juegue suelto, con confianza. El partido pasado no se notó eso, a pesar de haber ganado no se notó eso y yo creo que el equipo si juega con la confianza con la que juega y visita, pues aquí deberíamos ganar sin mucho problema.